de la ciudad de San Cristóbal en el estado de Táchira, entidad donde se ha visto en crisis el abastecimiento de gasolina durante las últimas semanas, pero con el pasar de los días cada día se agudiza esta situación. Cada una de las personas invierte al menos ocho horas para poder llenar el tanque de su vehículo de gasolina. Esto en el mejor de los casos, pues hay quienes han debido pernoctar en cada una de las estaciones de servicio sin tener la certeza si al día siguiente podrán abastecerse de este hidrocarburo. Hay casos donde las personas pasan hasta 24 o 29 horas en las colas porque no está llegando gasolina suficiente o porque eso es lo que pudiese interpretarse debido a que muchas de las estaciones de servicio se encuentran cerradas y las pocas que se ven abiertas registran largas colas que colapsan toda la ciudad. Ustedes están observando una cola en la avenida España de la ciudad de San Cristóbal, una de las avenidas más largas y principales que tiene la capital táchirense y se encuentra completamente llena y rebosada de vehículos que esperan para poder surtir de gasolina. Sin embargo, la estación de servicio donde ellos esperan poder surtir de gasolina no se encuentra ni siquiera cerca de estas imágenes que ustedes están observando. De igual manera, importante decir que justamente en este mismo sitio o en esta misma zona de la parte alta de la ciudad de San Cristóbal se encuentra otra estación de servicio que también registra larga cola. Esta estación de servicio, aunque está laborando, ya ha colocado un cono sobre un vehículo que indica que hasta ese vehículo tiene la capacidad para poder abastecer gasolina a cada una de las personas que se encuentran allí. Sin embargo, ante la incertidumbre de si podrán o no echar gasolina en otras estaciones de servicio, las personas se mantienen en esta cola. Toda la parte alta de la ciudad de San Cristóbal se mantiene colapsada por estas mismas largas colas de gasolina que se replican además en la zona comercial de la ciudad de San Cristóbal, la zona de Barrio Obrero, donde no se encuentran ninguna bomba abierta y sin embargo las personas están allí esperando que abran o que lleguen gandolas o que ingresen gandolas para poder abastecerse de este hidrocarburo. La situación es crítica en toda la entidad tachirense. No se observa presencia de transporte público. Desde hace días además porque en las bombas especiales donde ellos tienen permitido abastecer de combustible no está llegando tampoco y ellos están haciendo cola. Es decir que la ciudad de alguna manera se ha paralizado por cuanto los ciudadanos no tienen gasolina para movilizarse, para llegar a sus sitios de trabajo, para llegar a sus actividades académicas ni para seguir con su vida normal. Pues tan solo optan por salir a hacer lo netamente necesario para poder ahorrar la gasolina, ahorrarse las largas colas que deben hacer a diario porque esta situación realmente es crítica. A pesar de que en la entidad tachirense las largas colas de gasolina son recurrentes, son comunes y suelen ser cíclicas, realmente en ese momento de las colas y de las largas esperas no había ningún tipo de precedente. No se habían registrado tan largas como se están presentando en este momento en esta entidad tachirense porque a pesar de que en otras oportunidades las personas debieron hasta dormir en las estaciones de servicio, ahora las personas pasan no solamente la noche sino que incluso el día siguiente luego de haber hecho toda la cola porque no tienen la certeza de si llegará o no gasolina y optan por esperar allí. Muchas personas que llegan a las estaciones de servicio no tienen más gasolina para devolverse a sus hogares y por ello pues deben quedarse allí. Vamos a escuchar el testimonio de una persona como tachirense sobre esta situación de la gasolina que se está viviendo. Como no, no, aquí estamos viviendo una situación difícil, cada día es peor, cada día es peor la situación más, las colas más largas, no sé qué queremos hacer mi amor, vamos a esperar que esto se resuelve en cualquier momento. Gracias, Gamboa. Bien, allí ya tenían un testimonio justamente en el momento en el que estaba declarando esta cola ha comenzado a moverse para acercarse a otro sitio más próximo a la estación de servicio, la situación pues bastante complicada, bastante crítica en esta entidad. Ustedes pueden observar esta larga cola que sigue avanzando, que se sigue moviendo, sin embargo no está ni siquiera cerca de la entrada de la estación de servicio a la que se dispone en trabajar y además tampoco tienen la certeza de si lograrán surtir gasolina el día de hoy debido a que la gasolina que llega pareciera ser insuficiente para los tachirenses que necesitan poder abastecer cada uno de sus vehículos. Ustedes pueden observar que hay vehículos particulares, que hay vehículos grandes, que hay taxis quienes están esperando porque esta situación afecta a todos por igual. Este es el panorama que se vive el 19 de abril en la entidad tachirense, allí ven el caos que se forma producto de las mismas colas de gasolina que colapsan las vías de la ciudad de San Cristóbal. Además también importante hacer mención que las estaciones de servicio o que cada una de las estaciones de servicio se encuentran militarizadas o tomadas por funcionarios de la policía quienes son las personas encargadas de organizar si se quiere cada una de esas colas. Sin embargo han existido denuncias por parte de los tachirenses que ellos estarían cobrando a otras personas para que ingresen a llenar el tanque de su vehículo sin hacer la cola y pueden pagar entre 100 mil hasta 250 mil bolívares por ahorrarse la cola. Y también han existido denuncias por parte de quienes debieron pasar la noche en las estaciones de servicio que no hubo presencia policial, no hubo presencia militar como lo hay normalmente en el día. Difícil situación que viven los tachirenses y además también para nosotros como prensa pues en la entidad tachirense está prohibido que se hagan cobertura de estas largas colas por ello no hemos podido acercarnos a la estación de servicio para escuchar el testimonio de cada una de las personas que se encuentra allí. Es el panorama que se vive en la entidad tachirense. Yo soy Lorena Bornacelli transmitiendo para BPI TV.